Para dar curso a nuestro primer orden del día, en uso de la voz del secretario ejecutivo. Señor secretario, proceda por favor a tomar lista y declarar el quórum correspondiente. Con su permiso, consejera presidenta. Buenas tardes a todos. Representantes del Honorable Congreso del Estado, diputada Alejandra Valdés Martínez, diputado Rubén Guajardo Barrera, consejeros electorales, consejera presidenta, Laurelena Fonseca Leal. Consejero José… Perdón, presente, es que quería hacer una aclaración. Son 12 con 50, no, 13 con 50, nada más para que quede en la grabación. Consejero José Martín Fernando Fasmora. Presente. Consejera Denise Adriana Porras Guerrero. Presente. Consejero Rodolfo Jorge Aguilar Gallegos. Presente. Consejero Edmundo Fuentes Castro. Presente. Consejera Zelandia Borges Estrada. Presente. Consejero Marco Iván Vargas Cuellar. Presente. Representantes de los partidos políticos. Por el Partido Acción Nacional, licenciado Marco Antonio Castro Sierra. Presente. Por el Partido Revolucionario Institucional, licenciado Bernardo Aro Aranda. Presente. Por el Partido de la Revolución Democrática, maestro Alejandro Ramírez Rodríguez. Por el Partido del Trabajo, licenciado José Nezalín Morado Almanza. Suplente de dicho partido, señor Gerardo Alejandro Zúñiga Zavala. Por el Partido Verde Ecologista de México, maestro Alois Álvarez Sol de Villa. Por el Partido Conciencia Popular, licenciado Jairo Omar Leiva Romero. Suplente de dicho partido, licenciada María Alejandra Ojeda Martín. Por el Partido Movimiento Ciudadanos, señor Arnold Bárcenas Arriaga. Por el Partido Morena, maestro José Óscar Serino Zapata. Presente. Por el Partido Encuentro Social, licenciado Jesús Ricardo Barbaparra. Por el Partido Nueva Alianza, licenciado Tomás Galarza Vásquez. Suplente de dicho partido, licenciado Vidal Romero Gutiérrez. Y secretario Ejecutivo. Hay 15 integrantes de este pleno, por lo tanto, el quórum, consejera Presidente, y los acuerdos aquí tomados serán válidos. Muchas gracias, señor secretario. Pasemos al siguiente numeral del orden del día, que corresponde a la presentación, discusión y en su caso aprobación del acta relativa a la sesión ordinaria del fecha 31 de enero de 2019, la cual fue circulada junto con la convocatoria a la presente sesión, por lo que les pregunto si hay alguna observación a la misma. De no ser así, agradeceré tomar la votación correspondiente para su aprobación. Preguntaría entonces de manera económica a los señores y señoras consejeros electorales, a favor de manifestar el sentido de su voto con el proyecto de acta relativa a la sesión ordinaria del 31 de enero pasado. Sírvanse a manifestarse. En consecuencia, es aprobada por unanimidad. Muchas gracias, señor secretario. Pasamos al siguiente numeral del orden del día, que corresponde a la presentación, discusión y en su caso aprobación por parte de este Pleno del Consejo, del informe realizado por el interventor designado relativo al cierre final de la liquidación de la agrupación política estatal de la nueva creación indigenista con base en lo establecido por el numeral 105 del reglamento para el desahogo de los procedimientos administrativos respecto de las quejas que se presenten en materia de financiamiento, para lo cual me permito solicitar el auxilio del presidente de la Comisión Permanente de la Comisión Permanente de Fiscalización, maestro Rodolfo Aguilar Gallegos. Por favor, señor consejero. Gracias, presidenta. Bueno, ante todo quisiera comentar que tanto el numeral 3 como el numeral 4 se refieren prácticamente a lo mismo y como en repetidas ocasiones ha ocurrido, yo propondría que funcionáramos en una sola presentación, si ustedes no tienen inconveniente, si solamente a cada numeral hacerle recaer un recuerdo diferente, porque es esencialmente lo mismo para economía del tiempo, lo propongo así, si no tienen inconveniente, los veo en dos puntos. Bien, el primero de ellos, el que está en el numeral 3, se refiere a la agrupación política estatal de la nueva creación indigenista y el del numeral 4, se refiere a la agrupación política seguimos vivos. En ambos casos, para ya terminar el procedimiento de cancelación de su registro como agrupación política estatal, este reglamento de desahogo para el desahogo de los procedimientos administrativos respecto de las quejas que se presenten en materia de financiamiento, nos obligó o nos requirió la designación de un interventor. Para ambos casos, se nombró o se designó al contador público Alejandro Bernal Fernández y él procedió a llevar a cabo el trabajo que en más de una ocasión ya hemos presentado a este pleno y que con lo que ahora mismo yo estoy poniendo a la disposición de todos ustedes, ya podríamos considerarlo como un informe final. en el cual solamente quisiera comentar que pues tiene fundamentalmente tres apartados. El primero es el informe que finalmente arrojó el balance de bienes y recursos remanentes de ambas agrupaciones políticas. En el caso de Nueva Creación Indigenista, pues se presentó por parte del interventor a la Comisión Permanente de Fiscalización un saldo pendiente de pago por la cantidad de 159 mil 153 pesos. Esta cantidad está dividida en dos partes. La primera, reembolsos que no entregó a tiempo y que incluso se le requirió con fecha fatal del pasado 14 de febrero y que pues simple y sencillamente no reintegró esta agrupación a este Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana por un monto de 121 mil 989 pesos con 20 centavos. También en 14 de febrero peneció el plazo para que la agrupación política Nueva Creación Indigenista reintegrara un saldo correspondiente a multas de diferentes procedimientos sancionadores por 37 mil 163 pesos con 80 centavos. De tal suerte que al no haber reintegrado en la fecha fatal que insisto fue el pasado 14 de febrero, con fecha 15 de febrero, aunque recibido en 21 del mes que todavía está en curso, se le dio vista ya a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado por lo que corresponde al saldo que tiene que ver con las multas y que ellos tendrán que iniciar el procedimiento para recuperar los 37 mil 163, pero también con la misma fecha y también recibido en día 21 del mes que está en curso, también se le dio vista a la Fiscalía General del Estado por el saldo correspondiente al financiamiento público no comprobado que insisto es por la cantidad de 121 mil 989 pesos con 20 centavos. La tercera parte es simple y sencillamente decirles a ustedes que este informe fue presentado en tiempo y en forma por el contador público Alejandro Fernández, interventor del presente asunto y pues la comisión ha decidido ponerlo ya a la disposición de este pleno para que se tome el acuerdo correspondiente, la aprobación de este informe que grosso modo yo estoy describiendo y con ello concluiría ya absolutamente en todos sus fases la cancelación del registro de esta agrupación política estatal. Por lo que corresponde el numeral 4 que ya había comentado que es el de seguimos vivos, la agrupación política seguimos vivos, también el interventor corrió todos los trámites que correspondieron a este procedimiento de liquidación y encontró que en el balance de bienes y recursos remanentes hay un saldo pendiente por 77 mil 428 pesos con 69 centavos. En este caso los reembolsos por financiamiento no comprobado es de 33 mil 644 pesos con 49 centavos y el saldo de multas por procedimientos sancionadores es por 43 mil 784 pesos con 20 centavos. En este caso esta agrupación política el plazo fatal para haber reintegrado esas sumas de recursos económicos al CEPAC venció el día 15 del mes que está en curso de febrero de 2019 y como no lo hizo también se le dio vista con fecha de recepción el día 21 de febrero tanto a la Secretaría de Finanzas como la Fiscalía General del Estado para que en los mismos términos la Secretaría de Finanzas se aboque al cobro de las multas y la Fiscalía General del Estado se aboque a lo que corresponda respecto de la recuperación de este recurso que se le financió y que no ha sido recuperado por el Consejo Estatal Electoral. Por tanto las dos instancias que tienen que ver con la recuperación de estos saldos pendientes ya están enteradas y es decisión de la Comisión Permanente de Fiscalización no sólo haber dado vista sino además de ponerlo a la consideración de este pleno también estaremos dando seguimiento al trámite que sigan estas dos dependencias de estas dos dependencias del gobierno del Estado para lograr la recuperación de estos recursos públicos tanto por lo correspondiente a reembolsos como por lo correspondiente a las multas de las que se hicieron activas. Insisto, por su modo estos son los dos informes que nos presentó el interventor designado para la cancelación de estos registros. Desde luego está la consideración de todos ustedes y yo pedo a sus órdenes si hay alguna duda al respecto. ¿Consideración del pleno? Sí, por favor, el señor secretario. Me permito nada más dar cuenta de la integración a este pleno del representante del Partido Conciencia Popular, maestro Jairo Marley Barromero, así como del representante del Partido Nueva Alianza, Luis Potosí, licenciado Tomás Galarza Vázquez. Muchas gracias, señor secretario. De nuevo, ningún comentario sobre este punto. Agradeceré a usted tomar la votación correspondiente al informe. Bien, haciendo únicamente la precisión que a cada uno de los informes, los relativos al punto 3 y 4 de nuestra orden del día, recaerá un número de acuerdo en lo particular. Preguntaría entonces de manera nominal el sentido de su voto con ambos. Consejero José Martín Fernando Fasmora. A favor. Consejera Denise Adriana Porras Guerrero. A favor. Consejero Rodolfo Jorge Aguilar Gallegos. A favor. Consejero Edmundo Fuentes Castro. A favor. Consejera Zelanda Borges Estrada. A favor. Consejero Marco Iván Vargas Cuellar. A favor. Consejera Presidenta Laurelena Fonseca Leal. De acuerdo. En consecuencia, son aprobados por unanimidad. Muchas gracias. Entonces, pasamos al siguiente numeral del orden del día, que corresponde al informe que tengo la obligación de rendir a este consejo, a este pleno del consejo. Quiero decirles que este informe, la parte sustantiva de este informe ha sido preparada por las direcciones y unidades técnicas de este organismo. Y habiéndoles dado un seguimiento muy puntual, la comisión de administración y un comité de planeación que se ha integrado dentro de esta comisión, ya que en virtud del recorte presupuestal, o más bien… Sí, bueno, pues es un recorte presupuestal de lo solicitado por este pleno, pues se han tenido que ajustar algunas tareas, sin embargo, no las fundamentales. Ustedes tienen en su poder un documento donde se les entrega la versión resumida y en el disco tendrán la información puntual por área de cada uno de los programas que se llevarán y con los que se hará la evaluación del desempeño. Bueno, iniciaré, hay una presentación, lamento mucho que no la puedan ver nuestros compañeros, no previmos que la pudieran ver nuestros compañeros que están de aquel lado, entonces trataré de ser muy rápida y hacer las lecturas que correspondan. Empezaré por la presentación, este plan de trabajo tiene como fin orientar y evaluar el cumplimiento de las actividades ordinarias para este ejercicio, con apego a los fines, principios institucionales previstos en la ley electoral y en la normatividad que ustedes van a ver también relacionada en esta presentación, su marco jurídico. Se plasma aquí también la misión, visión y objetivos que regirán los esfuerzos del CEPAC, como ustedes recordarán y todos los años lo presentamos. Los consejeros preparamos un plan estratégico a 2016, 2026, a partir de… Y ahí se contiene la misión, la visión y los objetivos que tuvimos al constituirnos como consejeros en este organismo y que son convertir a la institución en un referente de la actividad electoral y la promoción de la participación ciudadana. Esto es a grandes rasgos, esto es lo que nos sigue rigiendo y en base a eso preparamos nosotros nuestro programa. La asignación de recursos, los pocos recursos que tenemos, van enfocados a estos planes estratégicos y establecen las actividades a través de la implementación de programas a cargo de los órganos ejecutivos y técnicos de este consejo. Es una plataforma con la cual se irá haciendo la evaluación al desempeño de cada una de las áreas y del ejercicio del recurso que tendremos que ir presentando. A continuación tienen ustedes el marco legal que ya conocemos, la Constitución, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Constitución del Estado de San Luis Potosí, la Ley Electoral del Estado, el Reglamento Orgánico del CEPAC y una serie de otros ordenamientos que son los que se aplican en la operación del Consejo, en la administración de los recursos y que fueron tomados en cuenta para este plan estratégico, digo, para este programa de plan de trabajo 2019. A continuación tenemos los fundamentos estratégicos 2016-2026, a los cuales no, dale lectura, pero no podemos dejar de obviar en esta presentación, porque son lo que nos rige como misión, visión, objetivos. Y como no quiero ser repetitiva con esto que se ha presentado en reiteradas ocasiones, sobre cuáles son los objetivos en educación cívica, en marco jurídico, en modernización administrativa, en servicio profesional electoral, en identidad institucional y en investigación y producción institucional, también, pues no los voy a leer todos, tampoco los fines institucionales, porque cada año los incluimos aquí, y me voy a concretar a leer los fines de los programas específicos para 2019. Cada área tiene un programa específico que ustedes lo tienen en su disco, y hay un ejemplo al final de su presentación, pero en términos generales les voy a presentar los fines de los programas específicos para 2019, que estos son los que nos centraremos en este 2019. Es participar en el trabajo en comisiones del Consejo y en elaboración y presentación de acuerdos al Pleno, el cual se reunirá como mínimo una vez al mes durante el presente año. Los secretarios técnicos, como ustedes saben de las comisiones, son funcionarios que tienen al cargo el tema que corresponde a las comisiones, los consejeros pues tienen su propio programa de trabajo en sus comisiones, que ya fue presentado en el mes de noviembre, octubre-noviembre, y los funcionarios se apegan y apoyan estos programas, que están alineados también con las actividades de los organismos. Bueno, tenemos aquí, hubo alguna que nos faltó, que es para nosotros una actividad muy importante, faltó en la presentación, pero es dar seguimiento a los organismos municipales de participación ciudadana, como lo establece la ley electoral y la ley orgánica del municipio libre de San Luis Potosí. En esta ocasión, como ustedes lo saben, porque lo hemos venido viendo en las sesiones anteriores, hemos dado seguimiento a los reglamentos para la integración de organismos de participación ciudadana que han hecho los municipios y realmente nos faltan, quedaron sin hacerse, bueno, un par de ellos nada más, ya en su momento se los dirán. Sin embargo, seguimos dando asesoría cuando nos lo solicitan los ayuntamientos para la integración de estos organismos. Es una actividad que creo que por primera vez se hace de manera más amplia el organismo, ya se había venido haciendo después de otra elección el reglamento, pero ahora las modificaciones a la ley orgánica del municipio libre nos permiten una mayor participación y nos permiten tener información de estos procesos fundamentales. También tenemos en el programa generar espacios de reflexión sobre las experiencias en el proceso electoral 2018 y proponer modificaciones a la ley, reglamento y lineamientos en la materia electoral. Mis compañeros consejeros están muy interesados en que todo vaya alineado a la ley y los reglamentos y lineamientos de operación que tenemos aquí en el Consejo. El otro tema que tenemos que ver este año, pareciera que el 2021 está muy lejos, pero ya hacia finales de este año se tendrá que hacer la planeación de la integración y capacitación de los organismos desconcentrados que operarán para el 2021, porque en el 2020 tenemos que hacer la integración de los mismos. La participación, participar en el Observatorio de Género y desarrollar campañas de concientización y prevención en el tema de igualdad de género y violencia política. El personal de la estructura, así como los asistentes de los consejeros, han estado trabajando ampliamente con la comisión en este tema. Cumplir cabalmente con las obligaciones referentes a la resolución de medios de impugnación y procedimientos sancionadores a los que sea instado el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. Estos son procedimientos que se hacen a través de la Secretaría Ejecutiva y la Dirección Ejecutiva Jurídica, pero también lo hacen en la Comisión de Quejas y Denuncias y preparan toda esta parte. Las partes esenciales que tenemos que seguir cumpliendo con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y con la Ley de Archivos, y bueno, es una tarea que forma parte de los procesos democráticos del país y la tomamos con toda la seriedad. Tenemos que seguir, continuar desarrollando la identidad institucional. Esta es una tarea que es muy importante porque si no nos conocemos hacia adentro, menos nos podemos dar a conocer hacia afuera y estos son ejercicios de reflexión que se tienen que hacer permanentemente en cualquier organismo. Seguir impulsando la formación y profesionalización de estudios sobre democracia y procesos electorales a través de la revista, a través de cursos, a través de mesas, a través de presentaciones de libros. Hay una serie de actividades que la Comisión de Capacitación con apoyo del personal de la institución llevará a cabo para continuar con este tema. Tenemos que hacer la difusión de las actividades del Consejo Estatal Electoral, análisis y ensayos diagnósticos correspondientes al sistema electoral. Como sabemos, bueno, estamos en un momento diferente. La democracia nos presenta retos diferentes en cada momento y no podemos estar ajenos a la actualización de los temas. Tenemos mucho trabajo también con la participación en el fideicomiso constituido con los fondos del artículo 35 de la Ley Electoral. Este es el fideicomiso que se constituyó con las multas de los partidos políticos y, bueno, esto es una tarea que también desarrollamos nosotros. A continuación, ustedes tienen un ejemplo nada más, porque en el disco tiene todo, de la presentación del formato donde vienen los programas por área y su contenido. Cada programa tiene un fin, un propósito, componentes y actividades y sobre cada uno de estos hay un resumen narrativo, indicadores, medios de verificación y supuestos. No se los voy a leer por obviedad de tiempo, pero lo tienen a su disposición y quedo a sus órdenes. Con esto concluyo en la presentación del programa anual de actividades. Quedan sus órdenes para cualquier aclaración o comentario. ¿Alguna consideración? En uso de la voz, el consejero Marco Iván. Muy buenas tardes, muchas gracias. Señora presidenta, buenas tardes a todos. Solo quiero destacar un par de ideas con la presentación de este programa de trabajo de la presidencia, que me parece que es muy pertinente por el tiempo que estamos viviendo. Como lo mencionó la consejera presidenta, este programa de trabajo que ahora se presenta a todos ustedes forma parte o es un producto de planeación concreto que viene desde las etapas de presupuestación para el ejercicio de los recursos del año 2019 y que responde también a las determinaciones normativas de todos los organismos públicos que trabajamos con recursos públicos para que podamos trabajar con esquemas de planeación claros. Quiero insistir en esta idea, sobre todo con el último ejemplo de la matriz de indicadores y resultados que nos comparte de manera ilustrativa la consejera presidenta y que ustedes podrán encontrar en el disco compacto anexo, porque aquí lo que hay que decir con toda claridad es que las actividades ordinarias que realizan cada una de las áreas de este organismo están basadas en un esquema de planeación y de programación con responsables, tiempos, objetivos, metas, propósitos, indicadores y carpetas de evidencias con las que se puede demostrar que efectivamente el trabajo que se realiza está basado de nuevo en necesidades, problemas y demandas y que está debidamente planeado. ¿Por qué lo digo esto? Porque el ejercicio de los recursos, a final de cuentas cuando se estaba hablando desde hace unos años sobre los métodos de planeación y de presupuestación basados en resultados. Se exigió que las dependencias gubernamentales y los organismos públicos justifiquen el ejercicio de sus recursos no en función de lo que dicen que hacen, sino de lo que demuestran que logran. De tal suerte que con esta herramienta nosotros tenemos de nuevo elementos de planeación, de verificación, seguimiento, evaluación y control de las actividades de este organismo, donde tenemos la posibilidad de poder justificar que los recursos públicos que recibe este organismo se ejercen estrictamente pensados en un programa de trabajo que ha sido construido con rigor metodológico y con metodología participativa. Nuevamente, esto no es un trabajo únicamente del CEPAC, es un trabajo del personal que aquí labore, que desde luego está para todos ustedes, porque a final de cuentas para eso estamos, para estar en el escrutinio público, con plena apertura y con plena transparencia del trabajo que aquí se realiza. Es cuanto, consejera Presidente. Muchas gracias, señor consejero. ¿Algún comentario más? De no ser así, pasamos al siguiente punto del orden del día, que corresponde a la presentación del programa de austeridad y disciplina del gasto para el ejercicio 2019. Por favor, le solicito al señor secretario que haga la presentación correspondiente. Con su permiso, consejera Presidenta. Bien, este programa de austeridad y disciplina en el gasto para el ejercicio 2019 de este organismo electoral constituye una herramienta de seguimiento, evaluación y además es de carácter obligatorio, dado que el artículo 55 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí señala que las entidades, a través de sus instancias administrativas, deberán elaborar un programa mediante el cual el propósito, el objetivo principal que se persiga sea la racionalidad en el gasto. Con esto, nosotros hemos detectado nueve rubros principales en donde en este año podríamos abocar nuestros esfuerzos para llegar a algunas economías en el gasto. No omito señalar que ya de por sí el presupuesto que este organismo electoral va a ejercer en este ejercicio fiscal, ya se encuentra reducido en razón de lo que se solicitó inicialmente, es decir, de entrada ya llevaremos a cabo un ejercicio de racionalidad del gasto y de economía por sí mismo, porque no contamos con todos los recursos. El primer punto en donde detectamos que podemos generar alguna eficienciación de los recursos es en el parque vehicular, restringiendo el uso únicamente a 12 vehículos para actividades ordinarias de este organismo. Con esta medida se pretende no sólo ahorrar en combustibles y lubricantes, sino también en servicios de mantenimiento. El segundo rubro es en el de consumibles. Fundamentalmente en la impresión y fotocopiado de documentos se promoverán algunas medidas sencillas para lograr esto, como la impresión a dos caras en documentos de trabajo, la reutilización del papel para las impresiones que tengan que ver con borradores o documentos que no salen fuera de este organismo, es decir, los de uso interno. Obviamente continúa la restricción o la prohibición para imprimir documentos personales o información innecesaria. También para lograr una economía en este rubro se va a privilegiar el uso del correo electrónico, dispositivos de almacenamiento reutilizables y el uso de la red interna para el intercambio de información. También se va a señalar en las actividades de las diversas áreas de este organismo la reutilización de materiales de papelería que puedan ser de esta naturaleza, tales como carpetas, sobres, folders, clips, etc. Las impresiones a color únicamente serán para versiones finales de documentos que por sus características pues deban de llevar este tipo de impresión, no hacia aquellos que puedan ser impresos a blanco y negro. En el tercer rubro, el de suministros, también se va a establecer una política para que en las reuniones internas de trabajo el agua que se consuma pues sea a través de los despachadores que hay en los garrafones. Únicamente para determinadas reuniones o eventos se va a autorizar la compra de botellas de agua, de agua embotellada. En el rubro de viáticos, pues desde luego que también ahí tenemos un tope, un límite y pues se va a tratar de eficientizar y de planear de la mejor manera para llevar a cabo estas actividades en coordinación con todas las áreas y que se pueda generar alguna economía. En el caso de los eventos en donde se requiere el traslado de diversas personas de esta institución, pues llevar a hacerlo de manera coordinada. En el caso de boletos de avión, pues como ya es una política de este organismo, únicamente se autoriza la compra en la clase más económica, clase turista, y se solicitará que cada área en el momento en que requiera la compra de boletos de avión lo haga con la suficiente anticipación para así conseguir alguna tarifa un poco preferente. El quinto rubro es el de congresos, foros y talleres. Predominantemente se utilizarán las instalaciones de este organismo, como ustedes ya lo han visto en diversos eventos, se atenderán los congresos o foros con personal del mismo organismo y también se procurará el ahorro en los materiales que se utilicen para estos diversos eventos. En el rubro de energía eléctrica también se implementará una política para racionalizar su uso, tanto en áreas comunes, así como privilegiando el uso de luz natural. Afortunadamente, este año no estaremos expuestos en la mayor parte a las jornadas extendidas que se dan en los procesos electorales y por lo mismo consideramos que podremos generar algún ahorro en el apartado de energía eléctrica. Además, en este apartado se está señalando que deberán permanecer apagados todos aquellos aparatos que no se estén utilizando fuera de horas de oficina, así como los fines de semana. Se llevará a cabo una vigilancia al respecto y se solicitará a todas las áreas que sean cuidadosos de esto, se llevará un seguimiento por el área respectiva, pues para efecto de poder hacer real esta medida. En el servicio de agua también, bueno, aquí tenemos equipos y insumos en los sanitarios ahorradores, por lo tanto, únicamente estamos proponiendo una política de mantenimiento preventivo, pues para evitar reparaciones costosas. El octavo rubro es el de telefonía. En el caso de la telefonía celular, se reducirán los costos de los planes tarifarios contratados y se realizará la cancelación de una línea telefónica. En el rubro de enajenación de bienes, en el apartado 9, se deberá realizar durante este año los procedimientos de enajenación que permitan evitar la acumulación de bienes y materiales no útiles, así como desechos de los mismos, a fin de que el monto recuperado pueda compensar en alguna medida la reducción presupuestal para este organismo. Asimismo, se desocupará en los próximos meses la bodega que se tiene rentada para el resguardo de las boletas electorales utilizadas en la jornada del pasado año y con esto también dejar de rentar ese inmueble. ¿Sería cuánto, consejera presidenta? ¿Algún comentario? En uso de la voz del representante de Conciencia Popular. Buenas tardes. Bueno, yo quisiera decir que revisé este programa y la verdad es que yo hubiera esperado algo más de sustancia, porque un programa que no señala con claridad y a cuánto asiente las, por lo menos en expectativas de cuánto es lo que se va a ahorrar en todas estas acciones, que algunas de suyo pues basta con una sola modificación en las formas de llevar a cabo ciertos procesos, como para que esto se dé. Esto es uno de esos programas verdaderamente muy políticos, en el que se dicen muchas cosas, pero con muy poca evidencia de que todo esto vaya a ser traducido en un ahorro significativo, o aunque sea por lo menos marginal. En el uso del parque vehicular, me preocupa que de 40 vehículos, pues nada más se reduzca a los 12, porque pues al final son vehículos que por algo se compraron, y si no se pueden utilizar porque cuesta moverlos, pues entonces véndanlos. Podría ser, véndanlos y ese dinero utilícenlo para terminar el edificio, no sé. En todo caso, me queda también muy claro que el Consejo requiere vehículos para moverse, especialmente el personal, que no nos pase como los juzgados, que los actuarios, además de tener título de licenciado en derecho, necesitan licencia y vehículo, porque si no, no se pueden mover. Yo solamente espero, nunca he preguntado, que también el Consejo les ponga la gasolina y no como en el Poder Judicial, que cada quien le pone la gasolina a su coche. Me insisto, yo me hubiera gustado ver algo donde hacia afuera se viera la voluntad de que el Consejo reduzca gastos y que se traduzca en ahorros. Pues esa es la dinámica de todas las instituciones de gobierno, tanto en el ámbito nacional o federal. Pero sigo viendo que nos falta un poquito de voluntad como para efectivamente traducirlo en lo económico. A lo mejor, y dirían por ahí, como a veces el Consejo ha sido muy duro con los partidos políticos al momento de la fiscalización de gastos, a lo mejor hubiéramos comenzado con el tema de los salarios, ¿no?, altos salarios. No recuerdo, pero creo que los consejeros ganan más que el presidente, creo, o del gobernador, creo. Y bueno, eso creo que sí es un mensaje, ¿verdad? Todos debemos, si vamos a entrar en esta dinámica, pues realmente no simular, hacerlo verdaderamente con la intención. Y creo que el Consejo no simula, tampoco quiero que se malinterprete, no es así. Pero sí debería este documento ser menos político y sí más ejecutivo, donde se establezcan con claridad qué acciones hay y cuánto se pretende ahorrar con cada una de ellas, para saber exactamente de qué estábamos hablando, porque si no, pues ya saben que al momento de hacer una especie de ejercicio de evaluación, pues no podremos medir, ¿no? No podemos mejorar lo que no podemos medir y aquí, pues no está medido. Entonces, es un comentario nada más, entiendo por qué se hace y en parte celebro que hagan un programa, pero por el otro lado, pues sí creo que queda un poquito corto en la finalidad que percibe. Bueno, yo quisiera hacer algunas aclaraciones. Sí tenemos cifras y las podemos incluir sin ningún problema, las leo y las incluimos en el programa y si es necesario, digo, no, no si es necesario, se los hacemos llegar a todos los integrantes del Pleno, por favor. Te solicito que se incluya como último párrafo, el ahorro sería de 119 mil 300, el ahorro en mantenimiento de equipo de transporte, que parece muy duro, es cierto, coincido absolutamente con usted, señor representante, pero es en lo que podríamos ahorrar más, 50 mil pesos, porque lo que cuesta más es el mantenimiento de los vehículos. No nos podemos deshacer de ellos porque son los que utilizamos para proceso, entonces ya el año que entra, en cuanto inicie el proceso, o cuando estemos con la integración de los comités y comisiones, que será en marzo o abril que iniciemos, ya nosotros necesitamos este parque vehicular, serán cosas que no podremos hacer. Estamos proponiendo un ahorro en combustible de 40 mil pesos, e insisto, el presupuesto ordinario del año pasado fue de alrededor de 51 millones, habíamos solicitado, si no mal recuerdo, 74 millones para poder hacer todos los programas de los que estábamos hablando y nos están otorgando sólo 52 millones, ni siquiera el incremento inflacionario del año, por eso estamos estimando un ahorro en combustible de 40 mil pesos. No es ninguna concesión de la administración del Consejo, este programa de austeridad, también nos vemos obligados a ello, porque no tenemos presupuesto. Entonces, el ahorro en el agua embotellada es muy poco, pero finalmente tiene también un impacto ecológico y, bueno, la idea es que se sigan utilizando en eventos como este, pero que de diario podamos utilizar los garrafones y los conos de papel o las cosas que ecológicamente nos permitan. El ahorro en líneas telefónicas celulares es de 11 mil 600, desde que yo he tenido el privilegio de estar aquí hemos ido reduciendo cada año la tarifa de líneas telefónicas, es poco, pero sí. En energía eléctrica sí pretendemos ahorrar 7 mil 700, son cantidades muy pequeñas, realmente parecen, pero tuvimos que buscar dónde ahorrar, dónde y cómo hacer un programa de austeridad que pudiera significar algún ahorro. Ese es mi comentario y, bueno, se incluye en el evento. Adelante, por favor, señor consejero Edmundo Fuentes. Muchas gracias, consejera presidenta. Bueno, sin ánimo de entrar en polémica ni de defender una posición, a mí me gustaría externar aquí algunas situaciones que he estado viendo por diferentes razones de mi encanto. Y si nos quedamos y si nos vemos en una fotografía, vamos a decir, únicamente nuestra, pues en principio los números que acaba de comentar la consejera, parecieran pocos, parecieran que son mínimos, pero todo lo que voy a comentar, con algunos datos que no son concretos, pero que todo es información pública, se puede consultar, yo la he consultado en sitios. Este OPL, o bueno, a mucha gente no le gusta el término, pero es el genérico de los órganos públicos locales electorales. He visto que tiene un presupuesto, pues yo casi podría decir que de los más austeros que hay en la República. Habló la consejera ahorita un dato de telefonía celular. Nosotros no utilizamos telefonía celular, no nos pagan los consejeros el órgano. Y hay muchísimos órganos electorales en los que se les paga a los consejeros el teléfono celular. Entonces, si sumáramos eso, lo que cada quien consumimos, que pagamos, bueno, pues alguien podría decir, bueno, pues ustedes tienen su suelo, ustedes páguenlo, sí, nada más que les digo, si nos quedamos aislados, hay que ver otras circunstancias. ¿Eso nos sirve o no nos sirve? Pues creo que sí, porque finalmente si vemos el contexto de la Nación, de la República, pues podemos ver que es un órgano que ha trabajado o que trabaja el tiempo que estoy aquí, lo que he visto, lo que he revisado, que son hechos, ahí está la información pública, que trabaja con un presupuesto, creo yo, pues bastante razonable, incluso podría decir, muy por debajo de muchos órganos electorales. En muchos casos, utilizamos nuestros vehículos personales y nuestra, bueno, pues la gasolina, no pasamos vales de gasolina. Entonces, hay ahí muchos ahorros, voy a decir, o gastos que no están considerándose dentro de los números que se comenta, que no es tan duro el número, que pues en un momento dado se podrían ir trabajando a futuro para ir viendo qué impacto tienen en el presupuesto, en lo que usa el Consejo. Entonces, estoy convencido que el Consejo está haciendo un esfuerzo importante porque el presupuesto se baje, que seamos congruentes con la alternativa, no ganamos más que nadie, que los presidentes, ni que los gobernadores, estamos muy lejos de ellos. Bueno, la realidad es que si comparan los números, si estamos retirados, alguien podrá decir que es mucho, alguien podrá decir que es poco, pero bueno, la cuestión es que estamos dentro de lo que la ley marca en ese sentido. Entonces, y cada quien estamos haciendo diferentes esfuerzos para cooperar con esto. Yo tengo una impresorcita que no usaba y que ya tenía ahí que desechó mi hija, entonces me la traigo y ahí imprimo algunas cosas. Entonces, cada quien, he visto que otros compañeros hacen algo, todos creo que estamos aportando algo para este fin. Así es de que, pues ojalá que podamos ir transparentándolo más y podamos ir haciéndolo un dato más duro para que quede pues un poquito más transparente. Es cuanto. en uso de la voz el representante del Partido Revolucionario Institucional. Gracias, presidenta, consejeros. Más bien, el defecto en el programa de austeridad es lo que inició esta un poquito polémica de los comentarios de conciencia, un poquito lo que yo pienso, porque, digo deficiencia, porque carece de motivación el programa. Entonces, no nos podemos dar cuenta por qué viene el programa. Si bien hay unas discusiones legales que marcan en el día a día del ejercicio de los poderes públicos la austeridad y la disciplina presupuestal, también lo es que realmente lo que está pasando es que el Consejo Estatal Electoral se está adecuando a su presupuesto. Entonces, no es un programa de austeridad y disciplina, es una adecuación a las actividades con el presupuesto. Si bien no obtuvieron lo que se solicitó, también lo es que dieron menos y eso afecta a las encomiendas del Consejo Estatal Electoral. Si lo pintan de esta manera, que es un programa de austeridad y disciplina, lo cual se debe hacer día a día por ley, no se necesita un programa, la ley lo marca claramente, más bien este es un programa de adecuación del presupuesto a las acciones del Consejo Estatal Electoral, es muy distinto y creo que los impactos hacia afuera son distintos. Yo creo que tenemos que tomar en consideración un punto de vista, no podemos juzgarlo nada más con este documento si no tiene motivación, tiene más fundamentación en la orden del día, en el punto 6 del propio programa de austeridad. Entonces, yo creo que si se puede hacer algún documento un poquito más fundado y motivado y sobre todo adecuado a la realidad, a lo que es. en cuanto a la falta de motivación, yo creo que tiene toda la razón señor representante y hay que incluir la motivación correspondiente. Ahora, no obedece estrictamente a la falta de presupuesto, si cada año nos cuesta más trabajo identificar cuáles pueden ser las medidas de un programa de austeridad, entonces, si hay unas, o sea, por las cantidades que les leí, pues hay cosas que se pueden absorber con el presupuesto, pero bueno, aunque su impacto numérico es menor, sí van a implicar un esfuerzo. Yo por eso le voy a solicitar al señor secretario que lo haga de conocimiento, aparte que se haga la motivación, que se haga, que se incluyan los números, que se haga el seguimiento numérico que tendrá que hacer la Contraloría, porque la Contraloría hace un seguimiento a que realmente se haya hecho el ahorro que se ha establecido aquí. que se haga de conocimiento de todo el personal. En los numerales, en los cuatro últimos numerales, se incluye un, un, este, el principio de ética, el documento que tiene que ver el reglamento de ética que va a tener que seguir la institución y aquí tendremos que ver si realmente todos y cada uno de nosotros estamos cumpliendo con esto, que sí, insisto, parece muy pequeño, pero nos obliga a ser disciplinados y bueno, no es sólo la austeridad, la austeridad que signifique en montos numéricos una cantidad enorme o hacer descuentos enormes en otras cosas, sino también una disciplina que necesitamos tener del gasto público para que las áreas correspondientes verifiquen de alguna manera que esto está sucediendo antes que haga la observación correspondiente de la Contraloría que es nuestro órgano de control interno. ¿Algún otro comentario? De no ser así, pasamos al siguiente numeral del orden del día que corresponde a la presentación, discusión y en su caso aprobación por parte del Pleno del Consejo del acuerdo mediante el cual se resuelve el procedimiento sancionador ordinario identificado como PSO 06 2018 aprobado por la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias en sesión ordinaria celebrada con fecha 19 de febrero de 2019 para lo cual me permito solicitar el auxilio de el auxilio del presidente de la comisionado de la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias Maestro del Mundo Cuentes por favor. Muchas gracias señora presidenta buenas tardes nuevamente bueno dado que el el proyecto de acuerdo fue circulado con anterioridad pediría si no tienen inconveniente dispensar la lectura íntegra del mismo para pasar a un resumen si están de acuerdo muchas gracias muy bien el expediente es es un procedimiento sancionador que se ha identificado con el número PSO guión 06 diagonal 218 2018 básicamente el expediente en cuestión se inicia con motivo de una denuncia que fue interpuesta por una ciudadana Sara Edguina Aguilar López ella se desempeñó como consejera propietaria en la comisión distrital número 2 con sede aquí en la ciudad de San Luis Potosí ella en su documento dice que hubo violencia política de género en razón de conductas que fueron desplegadas por los ciudadanos Luis Rodolfo Monreal Acosta y Abel Medina Mendoza en su carácter de presidente y secretario técnico respectivamente del citado órgano bueno del escrito de denuncia que fue presentado y con objeto de subanar las prevenciones efectuadas por este organismo electoral se desprindieron las siguientes conductas que imputa la denunciante a los denunciados dice que no le permitieron cumplir a cabalidad sus funciones de consejera en dicha comisión particularmente señala un día que fue el día 3 de julio dijo también que no le habían que bueno que no se había permitido la realización o que habían permitido realizar acuerdos sin procedentes y que además no se habían asentado en la sesión en el acta de la sesión otro de los agravios que esgrime es que le negaron información no precisó exactamente qué hablaba de las actas de las sesiones que había habido cambios de horarios que había habido cambio de procedimiento de órdenes del día entonces habla de una serie de irregularidades en el desempeño de la comisión igualmente ella esgrime que se le excluyó en la participación de la comisión específicamente se centra en la sesión de la fecha 3 de julio del 2018 igual otra de las causas que sustenta es que ocultaron su palabra o pronunciamientos y que lo habían tergiversado en las actas correspondiéndose que por lo que se ve se refiere a fechas 10, 22 de marzo y 14 de abril del 2018 les imputa a los denunciados no revisar ni atender a cabalidad los asuntos del norte desde el día que se presentaban y que se habían adulterado o se habían desviado y no hace mayores precisiones lo que se hizo fue bajo un método de análisis la resolución fue en primer término se analizaron el cúmulo de pruebas que se presentaron los que presenta ella tanto como los que presentan los denunciados para ver si procedía es decir más bien para examinarlo a la luz del criterio emitido por la sala superior del tribunal electoral del poder judicial de la federación en la jurisprudencia 21, 20, 18 que se refiere a violencia política de género elementos que actualizan que la actualizan en el debate político para así entonces de actualizarse dicha figura se continuaría con la determinación de la responsabilidad y la sanción correspondiente una vez que se se hizo todo el estudio se desahogaron las pruebas se hizo se revisó el marco jurídico que viene todo contenido en el cuerpo del proyecto se llegó no quedó acreditado fehacientemente los hechos que invoca la denunciante y en razón de ello pues se termina en el proyecto que no existe una conducta que pudiera ser analizada con base en los elementos establecidos en la jurisprudencia que ya mencioné entonces en ese sentido al no acreditarse un hecho del que se duele los hechos de los que se duele la ciudadana Sara Edwin Aguilar que pudiera ser materia de análisis de la figura de violencia política de género se propone este pleno los siguientes de los motivos primero se declara la inexistencia de la violación objeto de la denuncia como segundo notifíquese en términos de la ley de la presente determinación y finalmente se indica que el proyecto fue presentado por la Secretaría Ejecutiva a la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias en términos de lo dispuesto por el numeral 441 de la ley electoral del Estado y fue aprobado por la unanimidad de voto de los consejeros integrantes de la Comisión en sesión ordenada de fecha 19 de febrero de 2019 es cuanto señora Presidenta muchas gracias a consideración del pleno algún comentario de no ser así agradecerle tomar la votación correspondiente señor Secretario por favor me preguntaría entonces de manera nominal el sentido de su voto con el presente proyecto de resolución del procedimiento sancionador ordinario 06 diagonal 2018 consejero José Martín Fernando Fazmora a favor consejera Denise Adriana Porras Guerrero a favor consejero Rodolfo Jorge Aguilar Gallegos a favor consejero Edmundo Fuentes Castro con el proyecto consejera Zelandia Borges Estrada a favor consejero Marco Iván Vargas Cuellar a favor consejera presidenta Laurelena Fonseca Leal de acuerdo en consecuencia es aprobado por unanimidad muchas gracias señor secretario pasamos al siguiente numeral del orden del día referente a la presentación discusión y en su caso aprobación por parte del pleno del consejo estatal electoral y de participación ciudadana de San Luis Potosí del acuerdo por el que se desechan las denuncias interpuestas por los ciudadanos Laura Gámez Collado Margarita Hernández Gámez María Heriberta Elías Gámez Hipólito Elías Pineda Leobardo Gámez Berta Collado Cruz Jota Nicanor Elías Gámez y Marina Duque Méndez por inconformidades en la integración de los organismos de participación ciudadana del municipio de Río Verde dentro del expediente identificado como PCO-01 diagonal 2019 aprobado por la comisión permanente de quejas y denuncias en sesión ordinaria celebrada con fecha 11 de febrero de 2019 para lo cual me permito solicitar nuevamente el auxilio del señor presidente de la comisión permanente de quejas y denuncias maestro Inmundo Cuentas Carlos Gracias nuevamente consejera presidenta Buenas tardes otra vez Bueno Como también el proyecto fue circulado con anterioridad preguntaría si tienen algún impedimento para que se dispense la lectura completa del mismo y proceder a presentar un resumen ejecutivo del mismo Adelante Muy bien muchas gracias Bueno este procedimiento se origina de las denuncias que interponen ante este consejo los ciudadanos Laura Gámez Collazo Margarita Hernández Gámez María Heriberta Elías Gámez Hipólito Elías Pineda Llobardo Gámez Berta Collazo Cruz José Nicanor Elías Gámez y Marina Duque Méndez por inconformidades en la integración del Consejo de Desarrollo Municipal de Río Verde San Luis Potosí Bueno una vez que se recibieron estas denuncias se turnaron a la Secretaría Ejecutiva para que conforme las atribuciones de su órgano sustanciador procediera a emitir la determinación y fue presentado a la Comisión de Quejas y Denuncias Aquí lo que voy a resaltar es que las denuncias bueno perdón lo anterior en razón de que en el sentido de que se revisa el caso a la luz de que la presentación que hacen los denunciantes es indicando que no se siguió el procedimiento que debería haberse hecho y que no por lo mismo pues es un procedimiento inválido y entonces tendría que ser que nosotros lo investigáramos y para en ese sentido pues declararlos o anularlos inválidos o anularlos lo que se se hizo un estudio que viene ahí toda la información también en el proyecto a través del cual finalmente lo que se ve es que lo que a nosotros como consejo nos mandó mandata la ley es a emitir unos lineamientos que tienen como objetivo homologar los criterios para que las autoridades municipales electas puedan hacer un procedimiento que como finalidad tenga elegida los comités de participación ciudadana a través de procesos democráticos el municipio de Río Verde hizo la presentación conforme a estos lineamientos presentó su proyecto que ya incluso en sesiones anteriores aquí se presentó a través de la comisión de capacitación que es la que tiene esa facultad se revisó y se puso a consideración del pleno mismo que fue autorizado para que el municipio en este caso específico de Río Verde procediera a llevar a cabo esa elección de esos comités se hizo finalmente ellos hicieron su procedimiento debo de mencionar que nosotros también como consejo tenemos la obligación de acompañarlos prestarles materiales darles apoyo logístico e incluso participar como observadores situación que hicimos y que finalmente lo que nosotros vemos es que se llevó a cabo el procedimiento como se había definido en el reglamento que se había hecho por tal motivo en la parte de lo que es el el mismo reglamento que se hizo incluye la forma de cómo se impugna el procedimiento y la autoridad ante la que se impugna que en realidad pues es la autoridad que lleva el proceso que es el municipio así es de que pues nosotros no no tenemos esa facultad por lo que este organismo electoral no podemos nosotros no somos competentes para recibir estos hechos denunciados por lo cual se propone este pleno los siguientes puntos resolutivos primero por los motivos y fundamentalmente expuestos desechar de plano las denuncias interpuestas por los ciudadanos Laura Gámez Collazo Margarita Hernández Gámez María Heriberta Elías Gámez Hipólito Elías Pineda Leobardo Gámez Berta Collazo Cruz Jota Nicanor Elías Gámez Marina Duque Méndez relativas a la conformación del Consejo de Desarrollo Municipal de Río Vélez San Luis Potosí Como segundo notifíquese en términos de la ley y el presente acuerdo fue aprobado por unanimidad de votos de los consejeros integrantes de la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias en sesión extraordinaria celebrada el 11 de febrero del 2019 por lo cual queda establecido que esa es la propuesta de esta comisión es cuanto señora presidenta Muchas gracias señor consejero a consideración del pleno algún comentario en uso de la voz del representante del partido Encuentro Social Gracias Buenas tardes a todos Creo que más allá de decir que no que no tiene las facultades de este órgano y remitiéndonos al capítulo de pruebas que señala aquí este acuerdo donde todos y cada uno de los quejosos y quejosas señalaron en el punto número 2 de sus pruebas en alguno es el 3 en el punto número 2 es el 3 porque hay una repetición de documentación señalan haber presentado una documental consistente en impresión a blanco y negro carente de firma de convocatoria con el rubro El Honorable Ayuntamiento del Municipio de Río Verde emite la presente convocatoria para la conformación del Consejo de Desarrollo Social Municipal Con esto pues si lo concatenamos a la Ley Orgánica Municipal en su artículo 102 señala en su primer párrafo que los procesos llevados a cabo sin observar los lineamientos generales emitidos por el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana serían nulos y dentro de esos aparte de los lineamientos que aquí ya se recibieron y se revisaron y se aprobaron está el que la convocatoria para emitir esas reuniones donde se va a elegir a los organismos que tienen que hacerse la llegada al CEPAC entonces habría que ver si lo que ellos señalan como prueba número 2 en sus documentaciones es igual a la que les entregó el Ayuntamiento de Río Verde precisamente porque si no es así entonces si cabe la nulidad ¿por qué? porque si nos vamos a la Constitución a la Constitución del Estado de San Luis Potosí en su artículo número 31 primer párrafo que habla de las atribuciones y cuál es el carácter de este organismo de este órgano electoral y de participación ciudadana señala que es encargado de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y reglementarias de la materia electoral y más adelante en el mismo párrafo mediante punto y coma señala así como los procesos de consulta ciudadana e integración de los organismos de participación ciudadana de los ayuntamientos es decir las facultades para la vigilancia del cumplimiento de todas las disposiciones no nada más de los lineamientos que se aprobaron sino también de lo que señala la ley orgánica en su artículo 102 ter y en el 101 que señala que los organismos deberán de integrarse en el tercer mes y en el cuarto mes habría que ver si se integraron en el tercero y cuarto mes si se previo a eso 30 días antes del tercero y cuarto mes se les hizo llegar la convocatoria a este órgano la que publicaron es un todo el proceso no es si la entregaron un día antes o dos días antes no 30 días como señala la ley ver todos los pequeños rescollos que tiene el cumplimiento no nada más de los lineamientos sino también de la ley y de la propia constitución para que podamos determinar si efectivamente no cumplió o no cumplió el ayuntamiento de Aguascalientes perdón el ayuntamiento de Río Verde ya me salió el hidrocalido el ayuntamiento de Río Verde y con fundamento en todo ese análisis legal y constitucional con las pruebas documentales que se deben de tener porque es obligación del ayuntamiento 30 días antes de celebrar los procesos entregar aquí la copia si no como señala aquí la ley orgánica serán nulos no admite otro procedimiento o impugnación serán nulos si no cumplieron con los procedimientos si no cumplieron con lo que señala la constitución y lo que señala la ley serán nulos entonces a mí me queda esa duda señor consejero si efectivamente tenemos todo el el camino jurídico legal constitucional para determinar si efectivamente o no los ciudadanos tienen razón lo que ellos entiendo por el acuerdo que he leído se quejan precisamente de la convocatoria entonces ahí es donde se tiene que atacar más allá si tienen personalidad o no más allá si este organismo de conformidad a los lineamientos tiene facultades para atender o no porque vuelvo a comentarlo en la supremacía pues la constitución local dice que si tienen preparar desarrollar y vigilar los procesos así como los procesos de consulta ciudadana e integración de los organismos de participación ciudadana de los ayuntamientos entonces nada más sería checar si efectivamente se cumplió con todo ese camino gracias es cuanto muchas gracias señor representante solicito al señor secretario ejecutivo que pueda comentar algo al respecto con permiso señora presidenta bien en este asunto nosotros ubicamos el fondo del mismo no en si contamos con atribuciones o no para llevar a cabo o dar seguimiento a estos procesos de integración de organismos de participación ciudadana sino en la facultad o no de revisar cómo se hicieron ahí es donde creemos que no tenemos facultades el propio reglamento del municipio establece los mecanismos de defensa que son procedentes para inconformarse en contra de el cómo se integraron se integraron llámese procedimiento etcétera la convocatoria es parte del procedimiento por eso ubicamos que es un asunto de una competencia distinta que pertenece no al derecho electoral que pudiera ser del derecho administrativo o quizá incluso hasta del derecho municipal es decir si nos vamos a la pretensión de los solicitantes que es anular el procedimiento no tenemos competencia por eso es que la propuesta va en torno al desechamiento sería cuánto consejera presidente en uso de la voz el consejero Marco Iván y después el consejero de Mundo solo para insistir también en una en una idea que también está integrada dentro del proyecto del que estamos hablando lo que sí establece de manera explícita dentro de los lineamientos es pronificar la metodología que todos ya conocemos que efectivamente la reglamentación municipal tiene que considerar un apartado específico sobre recursos generos de impugnación mismo que nosotros verificamos en esta parte de recibir los proyectos de los reglamentos de participación ciudadana en que verificamos la existencia mismo que también está explícitamente citado dentro del proyecto en todo caso existe ya hay un mecanismo por el cual hay una autoridad en primera instancia que conoce y resuelve sobre este tipo de hechos y quisiera también recordar acá al pleno que hace algunos un mes mes y medio más o menos hicimos aquí un acuerdo de pleno en el que nosotros hacemos precisamente la declaración de cómo es que este organismo se hace cargo de estos procesos a través de distintas etapas de la misma forma en la que nos va pautando el 102 y el 102 de la ley orgánica que tiene que ver con la emisión de los lineamientos con otra cosa que es el acompañamiento de la asistencia material y una tercera parte con la designación de los observadores electorales en los cuales nosotros tenemos conocimiento a partir de que nos envía la convocatoria efectivamente yo también creo que normativamente necesitaría un camino mucho más explícito y más claro en este tipo de casos tampoco considero que esté suelto creo que hay un mecanismo que se encuentra ahí podría resultar quizás no óptimo para algunas personas que efectivamente está sujeto cada una de las de la interpretación de las partes pero nuevamente solo quería destacar que efectivamente ya hay un camino que está ahí que ha sido cuidadosamente citado dentro del proyecto que estamos discutiendo en este momento y que es el motivo por el cual yo lo estoy acompañando En uso de la voz el consejero Edmundo Sí básicamente nomás comentar de manera muy muy concreta que en el documento en la página 16 y 17 es donde viene un poquito la referencia de este asunto que en caso de que haya alguna alguna irregularidad que consideren los ciudadanos que se haya cometido ahí hacemos referencia a que el reglamento pues está incluyendo lo que es los medios de impugnación que son ante la autoridad que los hizo que en este caso pues son los ayuntamientos entonces por eso es que una cuestión es si las pruebas son contundentes y si efectivamente conllevan a un hecho violatorio que que lleve como resultado a una anulación pues es un procedimiento que tiene que hacerse a la luz del reglamento que está aprobado y que tiene que ver con la presentación ante el municipio entonces nosotros no podemos invadir esa esfera para nosotros sustanciar algo que no es por el momento nuestra competencia entonces ese es el cauce que ellos tienen que seguir por eso es que la propuesta del proyecto a final de cuentas es que este no es la ventanilla donde voy a decirlo coloquialmente donde tenemos que hacer esa revisión y esa dictaminación es cuanto señora presidenta muchas gracias señor consejero en uso de la voz del consejero Martín yo voy a acompañar el proyecto que propone la comisión porque creo que es adecuado pero no quisiera dejar de señalar que en efecto en materia de participación ciudadana hay una tremenda indefensión es decir de hecho es difícil acudir a cualquiera por ejemplo resulta que en el código que en el código procesal administrativo de San Luis Potosí que relativamente es reciente resulta que ahí en el artículo 162 explícitamente dice que este no será aplicable para una serie de temas fiscal bla 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 y participación ciudadana esto es gravísimo es decir este no hay forma en que la ciudadanía en materia de participación ciudadana acuda ni ante nosotros porque todo lo que ya se señaló en el proyecto lo dice claramente pero tampoco de ir a prácticamente ningún otro lugar y en ese sentido creo que sí que no es un asunto pendiente de nosotros porque nosotros no hacemos las leyes y nos toca aplicarlas haremos quizá alguna observación en su momento cuando se ve el tema de participación ciudadana pero en efecto acompaño el proyecto porque creo que está realizado en los términos adecuados pero no sin señalar que en efecto en materia de participación ciudadana hay una indefensión terrible y que de alguna manera pues se refleja también no sólo en esto sino también en ello y hacer un llamado aunque hoy no nos acompañaron los diputados que suelen acompañarnos pero pues ustedes tienen en el Congreso a sus representantes y creo que bien valdría la pena que les señalaran que habría que modificar ese artículo 162 del código procesal administrativo de San Luis Potosí no puede ser que la participación ciudadana no pueda ser objeto de tratamiento por el tribunal de lo contencioso administrativo eso creo que es absurdo pero bueno no es asunto que nos trate a nosotros de resolver y en ese sentido reitero apoyaré el proyecto presentado ante el pleno perdón en uso de la voz la consejera Zelandia y después el consejero de la mesa muchas gracias consejera presidenta nada más para recalcar también un poquito lo que ya manifestó el secretario ejecutivo en el sentido de que como consejo estatal electoral en efecto carecemos de competencia para anular actos de una autoridad administrativa como lo es el ayuntamiento una cuestión es hacerse cargo de un proceso en los términos que ya había comentado el compañero consejero Marco Iván Vargas y otra es anular actos de una autoridad diversa competencia que definitivamente no tenemos y en la cual de ninguna manera podríamos nosotros pronunciarnos muchas gracias en uso de la voz del consejero Edmundo Puente y muy brevemente porque aparte creo que ya voté pues esta es mi tercera intervención hasta donde sé esta es la primera vez que se hace un ejercicio bajo estas condiciones por lo cual como acompañando un poquito más de lo que decía el consejero Martín creo que es un área de oportunidad es un área que va a tener que crecer en el tiempo aprenderemos muchas cosas de este estuvimos personalmente estuve en varios municipios y pues veo que las dinámicas son un poco diferentes sin embargo abiertas a la ciudadanía se propuso vaya se hicieron bajo la convocatoria al reglamento que se había hecho entonces yo creo que va a haber oportunidad de ir mejorándolos que bueno fuera que en la primera todo saliera muy bien estoy convencido de que se tiene que hacer muchas mejoras y además también creo que es una buena oportunidad hacer un llamado a que en su caso ahorita que estamos viendo lo de la reforma electoral o la reforma a las leyes se pudiera tener en consideración de una manera muy importante este tipo de temas para poder afinar aquello que en su caso no esté tan afinado ahora siempre habrá criterios y discusiones habrá quien piense que está muy bien habrá quien pensemos que no tanto y entonces tendremos que llegar a un término medio conforme a o tendrá que llegarse a alguna conclusión por mayoría consensada de cuál pudiera ser el mejor escenario es cuanto algún otro comentario en un solo lado es el representante de encuentro judicial gracias efectivamente coincido en que hay una laxitud en los procedimientos se bifurcan los caminos por decirlo de alguna manera pero aquí lo grave es el acceso a la justicia el que estén en este momento a partir de la aprobación queden en un estado de indefensión como lo señala el consejero Martín ni el propio código de procedimiento administrativo le reconoce vía para para defensa y esto bueno va más allá no va nada más en la ley local o en la constitución esto violenta los tratados internacionales concretamente el artículo 23 donde dice que en el inciso A del párrafo 1 de este artículo que los ciudadanos deben de gozar del derecho y oportunidad de participar en la dirección de los asuntos públicos directamente o por medio de representantes perdón directamente o por medio de representantes libremente elegidos cuando el ciudadano pretende participar o integrarse a la función pública a la revisión pública se le vedan se le vedan el acceso yo creo que si debemos de promover las reformas como lo señala el consejero Edmundo por lo menos que no quede en una buena intención sino promover que si somos parte como órgano somos parte de los procedimientos de integración de los organismos de participación ciudadana también seamos garantes de su acceso a la justicia busquemos ser garantes de que tengan las vías para para que puedan defender defenderse ante algún acto de autoridad sea este o la municipal en ese acceso a participar a integrarse a los organismos de participación social me parece muy grave que ahora en este nuevo escenario no tengamos esos medios de defensa para los ciudadanos que no sea la vía electoral yo me acuerdo hace 17 18 años en alguna ocasión algunos ciudadanos del Estado de México para integrar las juntas locales de participación ciudadana las juntas municipales se inconformaron y les dieron la razón pero también les dijeron que no era la vía para para resolverlo ¿por qué? porque en aquel entonces hace 18 19 años menos estaba normado no había ninguna reglamentación se supone que conforme vamos aprendiendo y vamos avanzando vamos haciendo las cosas mejor no digo por este órgano sino digo por los por quienes tienen la obligación de legislar y de poner las reglas para que todo el mundo o las acatamos o las impugnemos se nos fue se nos fue el tiempo y se nos fue la idea yo creo que independientemente si tenemos o no tenemos la facultad hoy para darles el acceso a la justicia a los creyentes que yo ni los conozco que no tengo ningún interés pero creo que que si podemos empezar a recorregir las cosas los ganadores primero la ciudadanía y segundo el órgano electoral porque aparte de aprender emprende emprende el camino hacia una democracia más concreta más real y sobre todo que pues vamos a dejar un legado a la siguiente administración a las siguientes administraciones municipales de cómo se deben de hacer las cosas si esta es la primera vez pero esta vez se hizo así se está haciendo así porque el cúmulo de mañas para hacer los órganos de participación social era por demás ni hacían convocatoria juntaban a Juanita a Pedrito y a Doña Lupita ustedes son los buenos aquí les va el acta y estábamos eligiendo una autoridad municipal democráticamente bajo algunos principios rectores pero la forma de ejecutar la autoridad municipal para nada era democrática y le negábamos el acceso a todos los ciudadanos solamente se les estaba haciendo o se les estaba dando el acceso a los de mi contentillo a los de mi grupo a los de mi partido entonces yo creo que este ejercicio es perfectible se puede perfeccionar y en las reuniones que se van a continuar el próximo viernes en el momento en que se toque los temas tenemos que proponer que también si no nosotros lo podríamos resolver a lo mejor si en primer momento ustedes con el voto pero que si hay ese acceso a la justicia y en segundo caso ya para concluir le solicito copia simple de todas las convocatorias que les haya llegado al órgano simple copia simple de todas las convocatorias para estos la integración de estos organismos de participación ciudadana y es cuanto gracias si como no se hizo un requerimiento a todos los presidentes municipales de las convocatorias que no tenemos ahora hay que recordar que organismos de participación ciudadana son varios los que estaban obligados a tener constituidos antes del último día de enero era el consejo de desarrollo social municipal que finalmente maneja recursos y indiscutiblemente su inadecuada integración o su este indebida integración tendrá que ser observada por las contralorías de los de los municipios y tal vez por la hace en su momento pero hay otros organismos que no tienen el manejo de recursos y se van constituyendo durante el año no obstante lo anterior si se ha hecho la solicitud a todos los presidentes municipales de que nos hagan llegar como lo establece la ley los las convocatorias y los ¿cómo se llama? y los calendarios que es lo que nos exige la ley que nos manden o sea el reglamento que en su mayoría por eso ya tenemos la opinión técnica creo que nos quedan muy pocos ya no lo dirá el consejero Marco Iván y nos tienen que hacer llegar convocatorias y calendarios en cuanto los tengamos le vamos dando lo que nos vayan haciendo llegar bueno a las a las convocatorias a que me refiero y que estoy solicitando copias simples son a las que se refiere la ley orgánica del municipio libre y que señala que darán de entregarse a este consejo en el tercer párrafo del artículo 102 ya no hay otro estoy más agradecido de tomar la votación correspondiente señor le preguntaría entonces de manera nominal el sentido de su voto con el presente proyecto de acuerdo consejero José Martín Fernando Fazmora a favor consejera Denise Adriana Porras Guerrero a favor consejero Rodolfo Jorge Aguilar Gallegos a favor consejero Edmundo Fuentes Castro con el proyecto consejera Zelandia Borges Estrada a favor consejero Marco Iván Vargas Cuellar a favor consejera presidenta Laurelena Fonseca Leal de acuerdo en consecuencia es aprobado por unanimidad muchas gracias señor secretario pasamos al siguiente numeral del orden del día que corresponde a la presentación discusión y en su caso aprobación por parte del pleno del consejo estatal electoral y de participación ciudadana de San Luis Potosí respecto a los acuerdos que emite la comisión de capacitación electoral educación cívica y cultura política donde aprueban los dictámenes de opinión técnica referente al cumplimiento de los lineamientos de apoyo para unificar la metodología de todos los ayuntamientos para dotar de certeza legalidad imparcialidad y objetividad los procedimientos de integración de los organismos de participación ciudadana contenidos en el reglamento para la integración y funcionamiento de los organismos de participación ciudadana de diversos municipios del estado de San Luis Potosí en términos del artículo 102 3 de la ley orgánica del municipio libre del estado de San Luis Potosí para lo cual me permito solicitar el auxilio del presidente de la comisión permanente de capacitación electoral educación cívica y cultura política maestro Marco Iván Vargas Cuellar por favor Gracias consejera presidenta este es uno ya de los últimos paquetes de reglamentos que hemos estado verificando es decir por lo menos durante las últimas cinco sesiones de este pleno hemos hecho la verificación del mismo por lo cual solicitaría si no tienen mayor inconveniente se dispensa la lectura íntegra del proyecto para hacer nada más la descripción general se trata muchísimas gracias se trata en esta ocasión de los municipios de Armadillo Mesquitic de Carmona y Villa Hidalgo quienes ya finalmente pudieron remitir sus proyectos que han sido verificados de acuerdo con los lineamientos de los que ya hemos estado hablando no solo en la sesión del día de hoy sino ya muchas sesiones anteriormente que se verifican de acuerdo con la claridad y la precisión de los organismos a los que refieren los reglamentos los requisitos para la integración de los mismos las demarcaciones territoriales las etapas de integración los principios a los que hacemos referencia precisamente sobre mayor accesibilidad inclusión variedad de género máxima publicidad los plazos y los métodos que tienen que estar depositados en los reglamentos municipales así como las disposiciones que también son determinadas en los lineamientos para unificar la metodología el sentido del acuerdo así como se ha realizado con gran cantidad de municipios que hemos estado verificando previamente lo que hace es que emite una opinión técnica favorable sobre los proyectos de reglamento de participación ciudadana para cada uno de los municipios que he mencionado nuevamente es el caso de Armadillo Mesquitic de Carmona y Villa Hidalgo es cuanto señor presidente muchas gracias señor consejero a consideración del pleno no haber ningún comentario agradeceré tomar la votación correspondiente señor presidente preguntaría entonces bueno primero haciendo la aclaración que a cada uno de estas opiniones técnicas requerirá un número de acuerdo en lo particular preguntaría el sentido de su voto de manera nominal consejero José Martín Fernando Fazmora a favor consejera Denise Adriana Porras Guerrero a favor consejero Rodolfo Jorge Aguilar Gallegos a favor consejero Edmundo Fuentes Castro a favor consejera Zelandia Borges Estrada a favor consejero Marco Iván Vargas Cuella a favor consejera presidenta Laurelena Fonseca Leal de acuerdo consecuencias son aprobadas por unanimidad muchas gracias señor secretario con fundamento en el artículo 58 fracción 21 de la ley electoral del estado de San Luis Potosí y en el artículo 9 fracción 10 y 14 del reglamento de sesiones de los organismos electorales me permito solicitar al pleno del consejo la autorización para que el contralor interno pase y exponga los siguientes cuatro puntos del orden del día le solicito su autorización a los señores consejeros para la integración a este pleno del contralor por favor solicitamos la integración del señor contralor Jesús Chevaile adelante señor consejero digo señor contralor de todos modos solicito también autorización a los señores consejeros para extender esta sesión por el tiempo que sea necesario perfecto este adelante señor consejero pasamos al siguiente digo señores consejeros este referente al numeral del informe de gestión correspondiente al ejercicio 2018 de la Contraloría Interna del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí para lo cual me permito ceder el uso de la voz al contralor interno del CEPAC contador Jesús Chevaile Abad para su presentación por favor señor contralor gracias presidenta gracias consejeros y consejeras a los representantes de los partidos políticos les agradezco su atención como titular del órgano interno de control me presento ante este pleno para rendir el informe de gestión correspondiente al año 2018 obligación que establece el artículo 86 fracción 18 de la ley electoral del estado para esta exposición hemos elaborado un video que resume en conjunto las actividades que se realizaron en el año 2018 con el fin de alcanzar los objetivos de auditoría fiscalización investigación sustanciación procedimiento de responsabilidad administrativa capacitación normatividad evaluación y supervisión una vez señal lo anterior les vamos a poner ahí el video si podemos el ejercicio de rendición de cuentas a la ciudadanía acerca de la labor que realiza la contraloría interna del consejo estatal electoral y de participación ciudadana ha sido uno de los compromisos adquiridos por el órgano de control interno durante el ejercicio fiscal 2018 18 en cumplimiento lo dispuesto por el artículo 86 fracción 18 de la ley electoral del estado de san luis potosí se presenta el siguiente informe que tiene como objetivo fundamental informar y transparentar las principales actividades y resultados en materia de fiscalización evaluación supervisión información investigación procedimientos de responsabilidad asuntos jurídicos capacitación y normatividad es así que fortaleciendo la labor de vigilar la correcta utilización de los recursos públicos esta contraloría interna llevó a cabo su trabajo encaminado a la prevención y control administrativo fiscal participativo y oportuno que contribuye al manejo de los recursos públicos que administra el organismo público local además busca poner en relieve diversos aspectos que de forma significativa inciden en el desempeño administrativo del consejo estatal electoral y de participación ciudadana del estado a fin de hacer del conocimiento al órgano máximo de dirección las decisiones institucionales y su respectiva atención en lo referente a las actividades de fiscalización la contraloría interna concluyó la auditoría financiera al ejercicio fiscal 2017 así como el seguimiento de la fiscalización preventiva y correctiva del primer semestre del ejercicio 2018 dando énfasis en diversos aspectos que de forma significativa proponen una mejora continua en el desempeño administrativo del consejo por lo que respecta al ejercicio fiscal 2017 se elaboraron pliegos y documentos con un total de 26 acciones las cuales fueron resultado de la revisión llevada a cabo por este órgano de control mismas que fueron atendidas por las áreas correspondientes resultando por su importancia las recomendaciones y acciones de mejoras siguientes continuar con la actualización de los lineamientos que regulan el manejo de los fondos propios realizar las gestiones correspondientes para que el manual de remuneraciones se apruebe en tiempo revisar y actualizar la normatividad con respecto a las políticas para el pago del premio de puntualidad y asistencia al personal complementar el padrón de proveedores del consejo y emitir mejores manuales y procedimientos que permitan optimizar el control interno acciones de mejora y sugerencias elaborar los indicadores con base en resultados por área que permitan un seguimiento en el desempeño de las funciones como ente público consolidar y difundir el programa de austeridad efectuar depuraciones en los registros de las cuentas contables de manera frecuente continuar con la implementación de un sistema de contabilidad gubernamental que contenga las características establecidas en la ley general de contabilidad gubernamental formalizar debidamente y con todos sus elementos los contratos de arrendamiento así como asignarlos con toda oportunidad durante el primer semestre del ejercicio 2018 en coordinación con la secretaria ejecutiva y la dirección ejecutiva de administración y finanzas este órgano de control buscó integrar mecanismos mediante diagnósticos sobre mejoras en las prácticas administrativas que permitieran fortalecer los controles internos cumplir con los objetivos institucionales y contribuir a la modernización con el propósito de una adecuada cobertura de los aspectos prioritarios y como parte de las acciones llevadas a cabo se analizó el proyecto del manual de remuneraciones de los servidores públicos del consejo indicando las recomendaciones comentarios y sugerencias cumpliendo con las actividades del programa anual de trabajo se participó en la revisión y recomendación de los proyectos de alineamientos con el fin de regular eficientemente el fondo para el fortalecimiento de la cultura cívica dirigida a jóvenes con perspectiva de género revisamos los lineamientos para el sistema de contratación pagos y comprobación de recursos para la jornada electoral 2017-2018 los cuales incluyeron las actividades de los comités municipales y distritales esto nos permitió proponer acciones encaminadas a fortalecer el desempeño de las prácticas administrativas además de uniformar los criterios en un claro seguimiento a la estrategia de fiscalización se realizó el seguimiento y análisis del ejercicio presupuestal de forma paralela a la revisión de los estados financieros del consejo para el primer semestre del ejercicio 2018 se examinó la aplicación del presupuesto autorizado por el honorable congreso del estado conforme a lo establecido en la ley del presupuesto de egresos del estado para el ejercicio 2018 la ley de presupuesto y responsabilidad hacendaria del estado y municipios de San Luis Potosí y la ley general de contabilidad gubernamental lo anterior con motivo de las adecuaciones presupuestales autorizadas es relevante mencionar que se reconoció la importancia de la elaboración del programa presupuestario basado en resultados recomendando la conclusión del mismo así como la elaboración diseño y utilización de los indicadores de gestión y estratégicos mismos que deben ser del conocimiento de su órgano máximo de administración derivado del proceso electoral 2018 esta contraloría emitió el programa y lineamientos para llevar a cabo la auditoría preventiva de los recursos asignados a las 15 comisiones distritales y 58 comités municipales electorales del consejo estatal electoral y de participación ciudadana del estado cuyo objetivo fue el de verificar que los recursos humanos materiales y financieros asignados se encontraran debidamente y bajo los lineamientos y disposiciones de conformidad con la normativa aplicable como parte del programa de auditoría especial se realizaron 25 revisiones preventivas a estos organismos desconcentrados a lo largo y ancho del estado de San Luis Potosí cubriendo las cuatro zonas geográficas de la entidad una labor importante de esta contraloría consiste en mantener actualizado el padrón de los servidores públicos de este consejo obligados a presentar su declaración de situación patrimonial y de posible conflicto de intereses derivado de lo anterior durante el ejercicio 2018 se recibieron 470 declaraciones de las cuales 145 fueron patrimoniales de inicio 78 patrimoniales modificatorias 102 patrimoniales de conclusión haciendo un total de 325 declaraciones patrimoniales y 145 declaraciones de posibles conflictos de intereses durante el presente ejercicio se continuó con los trabajos de investigar asuntos en el año 2018 y de ejercicios anteriores por las denuncias presentadas ante este órgano interno de control generando 10 investigaciones de las cuales 7 se encuentran en proceso conforme a los plazos legales respectivos y serán informadas hasta en tanto se hayan reunido los elementos necesarios y sean analizados para actuar conforme a lo establecido en la legislación en la materia y 3 ya fueron concluidas conforme al procedimiento establecido en la ley de responsabilidades del estado en el ejercicio 2018 y derivado de la reforma a la ley de responsabilidades administrativas para el estado de san luis potosí se trabajó en las adecuaciones y modificaciones a la normativa interna entre las que podemos enunciar los siguientes proyectos reglamento interno de contraloría manuales y lineamientos de entrega recepción acuerdo administrativo donde se emiten los criterios respecto a los plazos y procedimientos para la presentación de las declaraciones de situación patrimonial lineamientos para auditorías del sistema de evaluación patrimonial acuerdo de entrega recepción de comités municipales y comisiones distritales electorales y código de ética del CEPAC este órgano de control interno participó en el comité de adquisiciones y servicios como asesor y vigilante de los actos verificando el desarrollo para los procedimientos de adquisiciones y que estos se apegaran al marco jurídico vigente en materia de adquisiciones fuimos invitados a las sesiones del comité técnico del fideicomiso destinado a la ciencia tecnología e innovación cuyos recursos son obtenidos de infracciones del régimen sancionador electoral lo anterior para dar fe así como asesorar con la finalidad de fortalecer la transparencia en el destino de los recursos a través de la jefatura de responsabilidades y situación patrimonial se participó de manera activa durante el ejercicio 2018 en el comité de transparencia brindando la asesoría respecto a las sesiones analizando y acordando con sus integrantes respecto de las solicitudes de acceso a la información por parte de la ciudadanía teniendo una participación en dicho comité en 28 sesiones durante el año 2018 se coordinó y participó en 82 procesos de entrega recepción que incluyeron los 73 organismos electorales desconcentrados 58 comités municipales electorales 15 comisiones distritales electorales 6 comisiones permanentes y 3 comisiones temporales el desarrollo de las tecnologías de la información es una iniciativa de gestión e impacto en esta contraloría enfocado a fortalecer y orientar la comunicación entre los diferentes usuarios por lo que en la página web oficial del CEPAC se estuvo actualizando el micrositio de este órgano de control difundiendo información permanente y relevante correspondiente a las atribuciones del órgano de control su estructura y operación es así que en este ejercicio fiscal se ha conseguido que el consejo estatal electoral y de participación ciudadana mejore continuamente en el cumplimiento de sus procedimientos administrativos y legales logrando a través de acciones preventivas disminuir las observaciones efectuadas por los órganos de fiscalización para el ejercicio fiscal 2019 este órgano de control interno tiene un gran reto la observancia y cumplimiento a las reformas y nuevas leyes en materia de fiscalización responsabilidades transparencia archivo y anticorrupción desafíos que afrontaremos con toda la capacidad dedicación y profesionalismo los integrantes de la Contraloría para cumplir cabalmente con nuestro propósito objetivos y metas de la Contraloría subida a la página web para consulta de cualquier persona que quiera esté interesado en el tema de este informe sería cuenta gracias algún comentario alguna pregunta de no ser así pasamos al siguiente punto del orden del día que corresponde a la presentación del plan de trabajo y actividades correspondientes al ejercicio 2019 de la Contraloría interna del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana por lo cual me permito ceder nuevamente el uso de la voz al contador Jesús Cheval y Levat para su presentación por favor como segundo punto presento el programa anual de trabajo y actividades para el ejercicio 2019 el cual en este momento se proyecta ahí en las pantallas dicho documento se formulará según lo dispuesto en las fracciones 17 y 18 del artículo 86 de la ley electoral el programa anual de trabajo y actividades está alineado al plan estatal de desarrollo así como al plan institucional del CEPAC se diseñó basado en el enfoque de gestión de resultados y se compone de 13 acciones 4 objetivos 4 indicadores de gestión y 42 tareas su objetivo es la mejora de los procesos haciendo énfasis en los resultados la conservación de datos una acertada toma de decisiones y buscando un impacto positivo en el funcionamiento del consejo la interacción entre las acciones e indicadores con las tareas permite identificar los elementos que la Contraloría debe cumplir para alcanzar sus objetivos mejorar su desempeño y asegurar el uso eficiente de los recursos también este programa ya en este momento está en el micrositio en la web institucional y para cualquier consulta y nosotros lo vamos alimentando cada trimestre para que vieran el cumplimiento que tiene la Contraloría de estos programas y sería cuánto muchas gracias señor Contralor algún comentario al respecto en uso del representante del partido de acción nacional solamente una duda Contralor en el respecto de procedimientos abiertos de responsabilidad tendrá el número de resueltos sanciones en cómo está el estatus de sí adelante señor Contralor bueno ahora ya es el esquema diferente con la ley de responsabilidad que viene del estado exactamente que se ha perdido de 2017 en este informe de gestión estamos hablando que en el 2018 existían entre los que existían y se abrieron hubo 10 procedimientos de investigación que es el primer camino de estos 10 se resolvieron tres de estos tres si hubo sanciones este hubo apercibimientos ¿verdad? a cerros públicos este y los otros siete continúan con el procedimiento conforme a la ley de responsabilidades con todo lo que indica la sustanciación la resolución y demás del estatus ¿alguna otra pregunta? de no ser así pasamos al siguiente punto del orden del día que corresponde a la presentación a este pleno del Consejo Estatal de la Participación Ciudadana del Código de Ética que emite la Contraloría Interna del Consejo así como un punto de acuerdo para la amplia difusión y observación observancia del mismo lo anterior de conformidad con el artículo 16 de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de San Luis Potosí y en concordancia con los lineamientos emitidos por los sistemas nacional y estatal ante corrupción para lo cual me permito ceder nuevamente el uso de la voz al señor Contralor Interno Jesús Chevalde por favor señor Contralor muchas gracias presidente vamos a hablar del código de ética para hablar del código de ética hay que resaltar algunos datos relevantes que quiero hacer el 27 de mayo de 2015 se publicó la reforma al artículo 113 constitucional creándose el sistema nacional anticorrupción el cual representa la base para el diseño e implementación de una política de Estado para combatir contener e investigar actos de corrupción el sistema nacional anticorrupción es la instancia formal de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno y la sociedad en materia de prevención detección y sanción de faltas administrativas hechos de corrupción así como la fiscalización y el control de los recursos públicos el 31 de mayo de 2017 se promulgó la ley de responsabilidad administrativa para el Estado de San Luis Potosí el cual incluye en el artículo 16 la obligación para las contralorías de la emisión y observación del código de ética o sea nos dan esa atribución de emitir y observar el código de ética y el objeto de este código de ética es el fortalecer el servicio público ético e íntegro en el Consejo este código de ética que esté formulado se compone de siete capítulos 15 principios como legalidad honradez lealtad entre otros incluye nueve valores como respeto igualdad no discriminación equidad de género y otros seis más bueno mencionarlos incluye también trece reglas de integridad estas reglas es actuación información contrataciones públicas yo puedo mencionar algunos en este código se considera la creación de un comité de ética con integrantes del propio organismo electoral el cual emitirá un código de conducta para regular estas faltas el contenido del código se elaboró siguiendo los lineamientos emitidos por el sistema nacional anticorrupción y está homologado con los órganos internos de control en el país en específico con los electorales y está alineado al plan institucional del CEPAC es básicamente como está diseñado este código que como digo pues está homologado a nivel nacional y que incluye algunas definiciones pues que deben ser precisas e iguales para todos los servidores públicos sería cuanto Muchas gracias señor Contralor ¿algún comentario al respecto? De no ser así solicito al señor secretario ejecutivo que lea el acuerdo correspondiente a este consejo para la máxima difusión de este documento de este código Bien en lo que se refiere a la propuesta de un punto de acuerdo por el pleno de este organismo se propone lo siguiente aprobar un punto de acuerdo para dar amplia difusión al código de ética aprobado por el Contralor interno del organismo de acuerdo a lo estipulado en el artículo 16 de la ley de responsabilidades administrativas para el estado para lo cual se ordena se envíe para su publicación en el periódico oficial del estado así como deberá hacerse del conocimiento de todo el personal del organismo a través de una campaña de difusión interna y deberá estar disponible de manera permanente en la página de internet de la institución exhortando a todos los sujetos obligados por el mismo a su estricta observancia sería cuando algún comentario al respecto en uso de la voz del consejero Edmundo bueno no sé si en forma de pregunta en algunas ocasiones me tocó algo semejante a esto y a la hora de entregarse se hacía una pequeña carta en la que la persona se le entregaba un tanto digamos por escrito y donde se estaba recibiendo observando no sé si aquí vaya a aplicar algo así o si debería de hacerse es cuando si como no por favor señor gracias si se tiene proyectado un evento donde se va a conformar este comité que hablamos y también la idea es que cada uno de los funcionarios firme el código de ética de enterado entonces en este evento de integración y conformación se pretende hacer eso se pretende hacer las campañas necesarias posibles en el sitio de internet con algunos carteles y dentro de este mismo evento también se pretende dar una conferencia sobre el mismo código de ética y establecer algunas directrices y preguntas y respuestas esa es la idea con este código de ética de nuevo a ver otro comentario agradeceré tomar la votación correspondiente al acuerdo de difusión bien preguntaría entonces de manera nominal los señores consejeros el sentido de su voto con el punto de acuerdo propuesto consejero José Martín Fernando Fazmora a favor consejera Denise Adriana Porras Guerrero a favor consejero Rodolfo Jorge Aguilar Gallegos a favor consejero Edmundo Fuentes Castro a favor consejera Zelandia Borges Estrada a favor consejero Marco Iván Vargas Cuella consejera presidenta Laurelena Ponce Calear de acuerdo en consecuencia se aprueba por unanimidad muchas gracias señor secretario pasamos al siguiente punto del orden del día que corresponde a la presentación discusión y en su caso aprobación por parte del pleno del consejo del reglamento de la contraloría interna del consejo estatal electoral y de participación ciudadana para lo cual me permito ceder el uso de la voz nuevamente al señor contralor interno contador Jesús Chevaile por favor muchas gracias bueno el reglamento interno de la contraloría esto deriva con la actualización y promulgación a diferentes leyes de responsabilidad fiscalización transparencia y acceso a la información se establecieron retos en el ejercicio de las atribuciones de la contraloría por lo que se busca dar vigencia a través de una cuidadosa actualización de las tareas que se lleva a cabo sabemos que el reglamento data desde noviembre de 2008 entonces ya era apremiante aprobar un nuevo reglamento por las leyes mencionadas este reglamento se aprobó por el pleno por lo que resulta necesario transitar a un nuevo marco legal y adecuar este reglamento para armonizarlo con las nuevas atribuciones que le confieren las leyes vigentes el objeto es regular la estructura orgánica el personal los recursos asignados así como el funcionamiento de la contraloría se llevó a cabo la reingeniería de las jefaturas estableciendo nuevas responsabilidades tendientes a coayuvar en la consolidación de una mejora continua en los procesos del consejo que respondan a los nuevos desafíos en el ejercicio de las funciones conferidas a la contraloría entonces básicamente es el proyecto que se viene aquí a presentar de reglamento de contraloría para su profesión sería cuánto presidente muchas gracias señor contralor ya lo tenían ustedes ya se les había enviado con anterioridad por lo que les pregunto si hay algún comentario al respecto de no ser así agradeceré tomar la votación correspondiente señor secretario bien preguntaría entonces de manera nominal el sentido de su voto con el presente proyecto de reglamento interno de la contraloría del Ople consejero José Martín Fernando Fazmora a favor consejera Denise Adriana Porras Guerrero a favor consejero Rodolfo Jorge Aguilar Gallegos a favor consejero Edmundo Fuentes Castro a favor consejera Zelandia Borges Estrada a favor consejero Marco Iván Vargas Cuellar consejera presidenta Laurelena Fonseca Leal de acuerdo en consecuencia se aprueba por unanimidad muchas gracias señor secretario pasamos al último punto del orden del día que corresponde a los asuntos generales para lo cual me permito preguntar si existe algún asunto que haya sido agendado en tiempo y forma no hay ninguna solicitud en este punto del orden del día consejera presidente bien no habiendo otro asunto que tratar y siendo las 14 horas con 50 minutos del día de la fecha se da por concluida esta sesión extraordinaria dándose por enterados y notificados gracias gracias gracias